. 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 Estoy en un cuarto Estoy en un cuarto Soy un Godinez Se volvió realidad Se volvió realidad Ya soy un Godinez de verdad Ya regresé Wey ese recuerdo que pedo ¿Qué pedo con la tormenta? No metí la ropa No metí la ropa Uy, se está inundando todo ¡Ando mami! ¡La verga, la verga, la verga, la verga, la verga! ¡Chieto que me voy! Wey, está acercándose la tormenta más y más ¡Uy, qué maldito! ¡Uy, qué maldito! ¡Uy, qué maldito! ¡Uy, qué maldito! ¡Uy, me asustaste! ¡Uy, me asustaste! ¡Uy, me asustaste! ¡Me fui, me fui, me fui, me fui de mamba! ¡Uy, qué maldito! ¡Me fui de mamba! ¡No vivo, no vivo! ¡No vivo! Está pasando la tormenta Señor Stark, siento que me voy ¡No me quiero ir, señor Stark! ¡Ey, y de una bar royal! Bienvenido, Warzone Ok, díganme que no fue esto todo ¡No mames, di que ya es todo! ¿Es en serio que fue esto? ¡No! ¡No mames, ya es todo! ¡Es neta! ¿Es neta que fue todo? ¡Díganme que no fue! ¡Wey, estoy buguiado! Yo sí me puedo mover ¡Y no! ¡Ya aparecieron las armas! ¡Ya vadió verga! ¿Qué es esto? Ya están guardando las pilones ¡A la madre, no! ¡Wey, ya vi aquí! ¡Ayuda, fuera, venga arriba! ¡Ayuda, se está guardando las pilinas! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Díganme que no! ¡No, díganme que no! ¡Guay, guay, guay! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah, no! ¡Soy Godínez de nuevo, no! ¡Godínez! ¡Dial the resonance, actually! ¿Janice? ¿Sí, Victor, Victor, no necesito un video, no! ¡Hostia macho, que os den por culo, tío! ¡Ay, te puedes decir algo! ¡No te metas micrófono! ¡Necesito un video! ¡Ja, ja, ja! ¡Hay fotos, hay fotos! ¡No, jefas! ¡Futos! ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Quién es ese? ¿Quién era ese? ¡No se está metiendo al micrófono en el culo! ¿Quién era ese güero? ¿Y sabe qué le pidieron? ¡Guy, qué pedo! ¡Le pidieron algo! ¡Guau, guau, guau! ¡Ya vieron, ya vieron! ¡Ya vieron, ya vieron de al lado, de al lado, de al lado, de al lado! ¡No, guau, guau! ¡Tu puta madre! ¡Guau, guau, guau! ¡Es un glitche tsunami, guau! ¡Es un tsunami! ¡Ya vieron, el yate! ¡El yate está ahí arriba! ¡El yate, ya vieron el yate! ¡El yate, el yate, el yate! ¡Guau! ¡Es un tsunami, guau! ¡Es un tsunami, guau! ¡Otro recuerdo, otro recuerdo! ¡Otro recuerdo! ¡Y el trabajo! ¡Ya vieron, guau! ¡Ya vieron, guau! ¡Y ahora vieron, guau! ¡Soy a la verga! ¡Está en la verga! ¡Waah! ¡¿Yo leonessi con traje?! ¡Oh no lo es, guau! ¡No mames! ¡Nu mames! ¡Woey! ¡Está hablando! ¡Hala verga, el hijo de Donald Trump! ¿Me escuchas? ¿Qué? ¿Por qué leonessi trae un traje? Porque trae traje Será la vida normal Será No 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 Esta es la tercera temporada No salimos y esta el pase No mames Agradezcan al conductor Agradezcan al conductor Que pedo con este mato Está inundado todo Solo lo del medio Díganme que no es cierto Vamos a estar nadando La zona va a ser el agua No Se me laggeó bien culero La zona va a ser el agua No La zona va a ser el agua Lo más seguro Wey si se inundó todo Wey No seas mamón Que pedo Que pedo Que pedo Que se inundó todo Wey Voy a la orilla Victor hay que ir a la orilla Hay que ir a la orilla ¿Cuánta el megalodón? No mames Son mamadas Wey si puedes nadar Wey si puedes nadar Si si buceas Si buceas No No mames Si buceas Wey En la zona What the fuck Mames Leta el dedo en el culo Wey Si buceas Wey Baja vida ¿De 10? Mierda Wey Muy palco Competitivo Nomás Nomás Para poder Rotar tan fácil Wey Que chingón estuvo Lo de Jones Y no entendía Moments Lost Time Like Tears In Rain Un 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 ¡Gracias!